Con Joaquín y también Alejandro Svander participamos del B20 en el marco del G20. Se ha hecho en otras ciudades, pero bueno, tuvimos la oportunidad de también realizarlo en Córdoba. Organizaron las seis entidades que conforman el G6, que es FEDECOM, al cual nosotros pertenecemos. Tenemos la UIC, la Bolsa de Valores, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de Construcción y la Cámara de Comercio de Córdoba. Esos seis fueron los que organizaron este evento en conjunto con el B20. En realidad fue una jornada realmente positiva por todos los temas que se trataron. Estuvimos separado en bloques donde se trataron diferentes temas, en los cuales había disertantes argentinos, empresarios argentinos, y algunos empresarios de Estados Unidos, de Italia, había uno de Australia. En realidad fue una muy buena jornada. Entonces se trataron temas de lo que es la bioeconomía, lo que son emprendedores y lo que es la comercialización en esta era digital que estamos viviendo. Estuvo el coordinador general para toda Latinoamérica de Facebook, más allá de los problemas que tuvo Facebook, explicó y dio toda una serie de estadísticas en las cuales viene creciendo año a año el uso, tanto, sobre todo en la parte comercial, el uso de las redes. Hablando de la bioeconomía, se trató bastante el tema agro-maquinales y agroalimentación, sobre todo la parte de alimentación sostenible a futuro. Hay que destacar, así como Río Tercero y como Córdoba provincia, que el gobernador Juárez Kiáriti también destacó que en Córdoba el 96% son pymes, que es la que genera empleo y a la vez es una fuente de creatividad e innovación, y así como son los emprendimientos. Estuvo también el presidente de los jóvenes emprendedores de Europa, donde destacó también la iniciación de todos los emprendimientos que se van realizando y cómo después se transforman en pymes y que son las que más fuentes de trabajo generan en todo el mundo. Desafíos hay siempre, de todos los ámbitos. En este caso, como hablaba recién Alberto, la era digital es uno de los más grandes desafíos. Los que ya están, las pymes que ya están, cómo adquirirlo eso, y los que recién se están iniciando, cómo llevarlo a cabo. Este foro te abre la cabeza, no sólo por escuchar a los que vinieron de otros países, de cómo hacen ellos las cosas, sino también de los empresarios argentinos que fueron disertantes, donde te muestran cómo empezaron y a dónde llegaron. Y qué pasos medianamente seguir hoy en la actualidad. Y aparte fue positivo porque había más de 600 empresarios invitados por estas 6 instituciones que teníamos al principio, es como que te abre la cabeza que los tiempos cambian y quien se aferra al pasado y va al fracaso. Con respecto al comercio, Joaquín, también con qué perspectiva se va viendo abrir el panorama, abrir el juego a los desafíos que se vienen en estos tiempos, hablando concretamente de la realidad de Río Tercero y de la zona. Por ahí siempre está, por ahí ese hecho de que por ahí es difícil, por ahí no avanzar, en el sentido de adaptarse a estas nuevas tecnologías y demás. Nosotros siempre hemos hecho cursos sobre comercio electrónico, todo lo que sea avance, todo lo que esté, tanto nacional como internacionalmente, que pueda beneficiarnos al comercio. Siempre estamos haciendo cursos y buscándonos la nueva forma para que nuevos emprendimientos también surjan, no sé qué en el momento cuando se chocan con algunas trabas, que si financiamiento, todo ese tipo de trabas que por ahí no hacen a la empresa o al comercio o al emprendimiento, pero que sí por ahí son necesarias para llevarlo a cabo. Así que desde el área comercial siempre estamos buscando la posibilidad para que todas tengan la oportunidad de llevar a cabo y que no queden en el tiempo.